Bueno, bienvenidos otra vez Bueno, bienvenidos otra vez Espero que todos estén muy bien Espero que la estén pasando bien en sus casas Hoy tenemos otra lectura De un autor que me gusta mucho Ya saben porque lo hemos venido leyendo Se llama Anthony Brown Y este cuento se llama El Túnel Había una vez un hermano y una hermana Que no se parecían en nada Eran diferentes en todo La hermana se quedaba en casa Leía y soñaba El hermano jugaba afuera con sus amigos Reía, gritaba, pateaba, lanzaba la pelota Brincaba y retosaba Por las noches Él dormía profundamente en su cuarto Ella permanecía despierta Acostada, acostada, escuchando los ruidos de la noche A veces, él entraba a gatas al cuarto de ella Para asustarla Pues sabía que a su hermana Le daba miedo la oscuridad Cuando estaban juntos Cuando estaban juntos Peleaban todo el tiempo Y discutían Alegaban casi a gritos Una mañana Su mamá perdió la paciencia con ellos Váyanse juntos Váyanse juntos Les dijo Traten de llevarse bien Y de ser amables Uno con otro Por lo menos una vez Regresen a tiempo para la comida Pero el niño No quería que su hermana lo acompañara Se fueron a un terreno baldío ¿Por qué tienes que venir? Se quejó él No es mi culpa Dijo ella Yo no quería venir a este horrible lugar Me da miedo ¡Ay, eres una bebita! Dijo el hermano Todo te da miedo Él se fue a explorar Oye Ven acá Gritó a su hermana poco después Ella Caminó hacia él ¡Mira! Dijo él ¡Un túnel! Ven, vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué hay del otro lado? ¡No! No, no debes hacerlo Dijo ella Ahí puede haber brujas O duendes O cualquier otra cosa No seas tonta Dijo su hermano Esas son cosas de niños Tenemos que estar de regreso a casa A la hora de comer Dijo ella Y el niño Entró al túnel Y desapareció A la niña Le daba miedo el túnel Y decidió esperar Hasta que su hermano saliera de nuevo Esperó Y esperó Pero él no salía Y ella sentía ganas de llorar Casi se le salían las lágrimas ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por el túnel Y entró al túnel también El túnel Estaba oscuro Y húmedo Y resbaladizo Del otro lado Ella encontró En medio de un bosque Tranquilo No había un rastro De su hermano Pero el bosque Pronto se convirtió En una selva oscura Empezó a pensar En lobos Y gigantes Y en brujas Y quería regresarse Pero no podía ¿Qué sería de su hermano Si ella se regresara? Ya estaba muy asustada Y empezó a correr Más Y más A prisa Cada vez Y más a prisa Y mucho más a prisa Cuando se dio cuenta De que ya no podía correr más Llegó A un claro En el bosque Había una figura Inmóvil Como de piedra ¡Oh no! Gimió ¡Llegué demasiado tarde! Abrazó la figura Dura Y fría Y lloró Poco a poco La figura Empezó a cambiar De color Y se hizo Más suave Y más Tibia Entonces Lentamente Empezó a moverse Era su hermano ¡Rosa! Yo sabía que vendrías Le dijo Corrieron de regreso Atravesaron la selva Y cruzaron el bosque Entraron al túnel Y salieron De él Juntos Los dos Cuando llegaron A su casa Su mamá Estaba poniendo la mesa Hola Hola Les dijo Los noto muy callados ¿Está todo bien? Rosa Le sonrió a su hermano Y Juan Le sonrió a ella También Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Sus ventanas Se han cerrado Para abrirse En una próxima Oportunidad Bueno Tenemos un ejemplo De dos hermanos Que pelean Por cosas Que no tienen importancia Pero al final Se reconcilian Porque son familia Y lo importante Es estar Con los que uno quiere Nos vemos Espero que sigan En compañía De sus familias Que la estén pasando bien ¡Chao!